Para seguir al pie del cañón trabajando como sectores esenciales y críticos, solicitamos que se reconozca pública y privadamente, se ponga en valor y se dé apoyo moral y legislativo a las empresas privadas, a sus empresarios y a los trabajadores, que debemos seguir trabajando para la sociedad sorteando el COVID-19. En la vista comercial, la Junta de Andalucía, para garantizar unas compras espaciadas en el tiempo, ha habilitado a los comercios de alimentación y primera necesidad la posibilidad de abrir jueves y viernes santo, por lo que los consumidores podrán comprar como una semana más, de lunes a sábado.